A ver, vamos a empezar entonces. Me están dando un conjunto de la siguiente forma. Actividad de la aplicación. Buenos días jóvenes, entonces vamos a continuar con el trabajo de esta última unidad para cerrar el cuarto mes. Y bueno, lo que hemos trabajado, no más no nada, una merecida pasión en general de los chicos, como debe ser, yo mediante el próximo año ya el trabajo va a ser de manera semi-presidencial, que va a ser diferente, porque ahí ya de manera personal no va a poder estudiar y conseguir hacer un nuevo trabajo, pero bueno, mejorar no es nada más. Entonces vamos a tener el primer problema. Me dan el conjunto A, número uno, me dan el conjunto A que está formado por los elementos donde dicen, el conjunto tiene esta forma, en donde se me da A igual, la llave, dentro de esa llave tengo los siguientes elementos, A, el elemento A, coma, hay un elemento de esta forma, aquí. Este es un elemento, para mí, que está dentro del conjunto A, ¿no? Tengo al elemento B, A, coma, B, A y finalizan nuevamente con el elemento que está entrellado. Es un conjunto de esta forma. Y me dan varias proposiciones, ¿no? Me dicen que A tiene 16 conjuntos. Lo primero que yo tengo que dar de cuenta, antes de comentar a las preguntas que me están poniendo ahí, es darme cuenta de que ese conjunto tiene elementos que se están recibiendo. Cuando yo vea elementos que se están recibiendo, no hay necesidad que lo vuelva a escribir, ¿no? Porque yo podría pensar que el cardinal de este conjunto es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, son cardinales y con el cardinales. El cardinal es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿no? Entonces, yo podría pensar que ya hay 5 elementos, lo cual no es correcto, porque ya estoy observando que hay los medios que se están recibiendo. Y la tío que ya me dice que solamente lo debe escribir una sola vez. Una sola vez. Entonces, lo veo con A, ¿no? Entonces, el conjunto A en realidad es de esta forma. Ahora, sería A, B y C. Entrellado. Porque no es C, ¿no? Es entrellado, entrellado, C. Entrellado, C. Entrellado, C. Entonces, en realidad solamente veo que hay intersepimiento. Entonces, ¿cuánto es el cardinal de ese conjunto, profesor? 3. ¿Cómo sería una cardinal de ese conjunto? La semana pasada, ¿no? Entonces, 4, perdón. La semana pasada para la parte de los exámenes, ¿no? Entonces, y acá, yo ya sé que el cardinal es un A, que es un A, del conjunto A, es igual a 3. ¿Qué cosa es este 3, profesor? La calidad de elementos en este conjunto A. Y no es como acá, ¿no? Me puedo engañar y ponerle decir cuál sería el cardinal. Tiene 3 elementos. Ahora, a ver, estamos viendo la primera proposición. Le he dicho, a ver. Número 1. Le he dicho, el conjunto A, tiene, tiene 16 subconjuntos. Esa es la primera proposición. 16 subconjuntos. Subconjuntos. Conjuntos. O sea, lo fundamental tiene que yo forme el conjunto potencia, ¿no? De este conjunto que está acá. Entonces, nosotros sabemos que, sabemos que ese conjunto potencia se forma, se forma con esta expresión matemática, base 2, y acá arriba, elevado a la cardinal del conjunto A. O sea, ¿qué me va a indicar eso? La cantidad de esos conjuntos que yo puedo formar. Con esta formulita matemática que tiene acá, usted me determina cuántos conjuntos potentes puede formar. A partir de la cantidad de elementos que tiene. ¿No? Ah, ya. Entonces, eso sería 2. Por eso es que es importante que supiera exactamente cuánto debe terminar el conjunto. Porque si yo comía que era chito, ya sabía que a los partidos, 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 a los partidos. ¿Cuánto es 2 al conjunto? 8. O sea, ¿qué es lo que está acumulado? O sea, ¿qué es lo que está acumulado arriba con todo el falso? Es falso. Porque no hay un conjunto. ¿Cuántos subconjunto tiene? Entonces, el conjunto A. El conjunto A. Tiene. 8 subconjunto. Subconjunto. ¿Qué es lo que está acumulado arriba con todo el falso? Entonces, ¿qué está acumulado? La acumulada es falso. Es falso. Es falso. Eso es falso. ¿No? Estoy demostrando que solamente tiene 8 subconjunto. Punto. Vamos a ver otra vez en la número 2. Número 2. Segunda proposición. En la segunda proposición me dicen que A tiene 7 subconjunto propios. A tiene 7 subconjunto propios. ¿Cómo se determina la cantidad de sus conjuntos propios? 2 subconjunto propios. Entonces, a lo que estamos viendo en el falso. Va a ser 7. Entonces, esto es verdadero. Esta es la formulita. Que me permite determinar la cantidad de sus conjuntos propios. ¿No? 2 a la cardinal del conjunto A en la unidad. Entonces, sería 8 menos 1. Pues, para así. Entonces, lo que me han afirmado en la segunda proposición es verdadero. Esto sí es verdadero. Esto es verdadero. Verdadero. ¿Por esto? Esto es verdadero. Vamos a ver en la número 3 comentando con esto. Número 3. Perciera proposición. Por favor, la formulita que le estoy dando acá. Correcto. Tómenles en cuenta, por favor. Ya. Para alcanzar. Vamos a ver la número 3. A tiene 4 subconjunto primitarios. El conjunto A. El conjunto A. Tiene 4 subconjunto unitarios. Unitarios. Muy bien. Entonces, te voy a caer si lo que estaba tomando ahí es verdadero o falso. Entonces, para eso, ¿qué le hace? Mira. El conjunto potencia tiene 8 subconjunto. ¿No? Entonces, pero dice que en esos 8 hay 4 subconjunto unitarios. Voy a formar todo el conjunto potencia. A ver. ¿Cómo sería? El conjunto potencia estaría formado así. A ver. Hagamos una llave por acá. Vamos a formar primero los conjuntos unitarios. ¿No? Acá está. Entonces, un conjunto potencia tendría pues a este conjunto. ¿No? No. No. Vamos a formar. Para no confundirlo. A ver. A ver. Vamos a formar. Entonces, el conjunto unitario. A ver. Sería así, mira. primero tomando un solo elemento así me hago el conjunto yo tengo dos elementos acá estaría uno este conjunto tiene un solo elemento ¿cuál sería el otro? cuando tomas el B ahí está ¿cuál sería el otro? cuando tomas el B está en el llave este está mal este es un conjunto unitario este es un elemento es un elemento ahí están los conjuntos estos son los conjuntos unitarios no hay más yo quiero tomar a ver los demás elementos tomo acá que dos y dos pues tendría a ver, a, b aquí este sería tomando dos elementos o entre el otro a y ahora sí entre el llave así mira perdón entre el llave así este sería otro de dos en dos acá también el otro así entonces mira uno dos tres conjuntos unitarios uno dos tres conjuntos tomatos de dos y dos y ¿cuál sería lo que me falta? recuerde tener un número ocho ¿cuál sería lo que me falta? me falta el conjunto vacío yo lo puedo denotar así aquí el conjunto vacío es conjunto de cualquier elemento el conjunto vacío es conjunto de cualquier elemento y el otro sería por eso el mismo conjunto acá va a probar el mismo conjunto es decir el mismo conjunto sería cuando todos los tres es el mismo es decir a b y entre el llave 6 entonces ahí si yo cuento deben haber ocho conjuntos uno dos tres uno dos tres tres más tres seis más uno siete y el mismo conjunto lo que acabamos de formar acá es el conjunto potente ¿no? este es el conjunto potente lo he desarrollado los nuevos elementos de un conjunto potente ya no gastamos eh han empezado a poner los cuatro conjuntos unitarios acá unitario de uno o dos y esto es para esto es para esto es para ok vamos a ver una última proposición de esta primera prueba le dicen que el conjunto potente ya a ver a ver número cuatro siguiente proposición le dicen que el conjunto vacío pertenece al conjunto potente a ver el conjunto vacío entonces un conjunto vacío pertenece al conjunto potente entonces recuerden que es un conjunto no está cerrando acá no está cerrando acá por aquí este es un conjunto ¿no? pero este conjunto ¿cómo se llama? conjunto potente eso sería el elemento el elemento para el conjunto potente entonces evidentemente que este conjunto vacío sería un elemento para este conjunto potente y ya hemos dicho que los elementos se relacionan con este símbolo de parte negra ¿no? entonces en este caso este conjunto vacío sí pertenece al conjunto potente eso es la realidad ¿no? eso podemos como verdad pero a ver recuerda que el conjunto potente está formado para los elementos en el mismo entonces para el conjunto potente es un conjunto vacío en el elemento y por eso creo que es un símbolo de aquí entonces ya está la primera amplidad un ratito por favor quiero decir que están ahí en la sala estera hay once personas la clase empieza a los alumnos a las nueve de la mañana entonces la puntualidad es un valor que todos debemos cultivar es un valor no lo puedo dejar entrar en la en la mitad de octubre y se da que fue pues que fue que fue la antigüedad de octubre que fue Y ahora voy por acá. Gracias. 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 Nosotros estos son dos,tres,cuatro. Dos tres y cuatro. Entre los amigos que están pidiendo por favor no ayuddr problème un possono me dicen ¿Cuándo su conjuntos propios tienen? Y cual somos, no? Entonces, cuando tiene injunción chiences. ¿Cuando tiene Dragos, ooh, corresponds to Zanetti. ¿Cuáles son esos conjuntos propios y cuáles son esos conjuntos? ¿Cuáles 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 son esos conjuntos? ¿Por qué crees? Porque hay 3 elementos entonces sería igual a y si te he visto en un conjunto si yo desarrollo el conjunto potencia por expresión ya hemos visto como tenemos que hacer pero lo voy a hacer nuevamente a ver el conjunto potencia debe generar los conjuntos unitarios es decir debe tener al elemento al elemento 3 formando un conjunto unitario al elemento 4 formando un conjunto unitario al elemento 4 el pan es claro que sí el pan es claro que eso es el tomado de dos en dos sería dos tres sería pues dos cuatro y sería tres cuatro tres cuatro ahí está me faltan dos para definir el conjunto potencia el vacío que siempre es su conjunto el tercer conjunto y el mismo conjunto dos tres cuatro esto que está acá es el conjunto potencia donde están los ocho que me están diciendo que deben haber pero yo no quiero al conjunto potencia completo yo solamente a los propios me dicen ¿no? entonces cuando yo quiero determinar los subcomunos propios sabemos que habíamos dicho que a este cálculo había que restarle uno es decir al ocho que acabo de poner acá y el resto de lámina y la siguiente entonces ¿cuál es este conjunto que yo tengo eliminado de estos ocho para que yo lo consiguiera este propio? ¿sabes a quién? a él mismo ¿no? este tiene que ir entonces los subconjuntos propios son los subconjuntos propios los subconjuntos propios son los subconjuntos a parte no consideres el mismo conjunto porque solamente a los unitarios a los unitarios a los que has formado de dos en dos a los que has formado de dos en dos hasta ahí van seis me falta uno profesor el vacío lo escrito para mí serían los subconjuntos propios y lo voy a llamar a ver ¿no? en qué prima supongo ¿no? ¿correcto? ahí está ¿no? 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 la actividad número 4 yo tengo como dato de obtener datos el dato es que B tiene 256 subconfundos B tiene 256 subconfundos osea cuando yo me esta hablando de subconfundos un conjunto esto no es el conjunto potencia pero yo tengo que recordar ahí la la claridad de subconfundos entonces ahí lo digo conjunto potencia entonces sabemos que sabemos que el conjunto potencia en este caso el conjunto B estaría dado por siempre se pone acá 2 siempre está más de 2 y acá el cardinal del conjunto B y esto por alguna forma es igual a 250 ¿no? porque eso es claro entonces vamos 2 a la cardinal del conjunto B bueno es muy importante que usted ya en este nivel mira ya casi finalizando el año escolar que usted maneje la potencia reconocerla inmediatamente si no tendría que agarrar y comenzar a componer en factores primos o cual no está mal pero se va a salir muy probablemente que se equivocen pero 2 a que ponen 2 a la otra 2 a la otra el 2 a la otra el alumno que maneja por comunicaciones lo rápido sale que el conjunto B se equivocen y bueno acá hay una muy altura ¿no? ¿de acuerdo ustedes? situaciones policiales a bases iguales a bases iguales a bases iguales ¿quién tiene la forma de los exponentes? los exponentes los exponentes deben ser iguales eso me gusta ¿no? es decir n debe ser igual a a base según la pregunta a su momento se dice ¿qué cosa era s? ¿qué cosa era s? muy bien es el terminal del conjunto B entonces es el terminal del conjunto B ¿y qué cosa era s? profesor del conjunto B me indica la cantidad de elementos concluidos del conjunto B por consiguiente P tiene 8 elementos el conjunto B perdón tiene 8 elementos que es la pregunta ¿no? ¿acordó? que es la pregunta ¿realmente ordenaste? ¿realmente ordenaste? ¿cifo? 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 Hay una persona que ha puesto, chicos, en la sala de espera, ¿no? En vez de poner su nombre, ha puesto qué fue. O sea, qué cosa puedo pensar, mira, no sé. Y siempre se ha dicho que para entrar, no, no tiene que poner nombres y apellidos, niños. No puede poner, no puede poner qué fue, yo no sé quién es esa persona. A ver, buenos días. Alonso, yo no veo ahí tu nombre. Yo veo el nombre de la niña Daira, que no puede entrar porque está viviendo cubre. Y bueno, veo, te dije ahí, un aperitivo que dice qué fue. Yo no veo el nombre de Alonso. Alonso Mendoza Sandoval, yo no veo, ¿eh? Disculpen, ¿eh? Bueno, digamos, no, 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 no. Voy a continuar. El problema número cuatro. El problema número tres lo he dejado porque está bien fácil para que se lo puedan hacer. Tengo que hablar con un montón de problemas. Un momentito, por favor. Voy a ver si ya cambió de nombre el niño ya. Uf, qué cosa puede ser. ¿Qué fue? Dice ahí. No lo voy a dejar en plazo. Está prohibido. Voy a tomar la foto de la plazo porque no se ve bien. No se ve bien, no se ve bien observando que no se ve bien. Ponga su nombre en el salón. No puedo hablar de la plazo de la plazo. No puedo hablar 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 de la plazo. vamos a continuar con la actividad 5.6 Gracias. Gracias. Número 5 sería lo siguiente. A ver. Número 5. En la fila 5 me están diciendo lo siguiente. ¿Cuántos elementos tiene un conjunto de 126 de sus conjuntos propios? Entonces, ¿cuántos elementos? Elementos. ¿Cuántos elementos tiene un conjunto de 127 de sus conjuntos? Subconjuntos propios. Subconjuntos propios. Subconjuntos propios. Pero, evidentemente, el plan de todo es lo que es el conjunto de 126. Entonces, yo debo recordar cómo se calcula el conjunto propios. Y después, la relación que me permite calcular los subconjuntos propios. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que... Sabemos que... Sabemos que... 2. Para las cardinales de un conjunto, vamos a poner A. Porque no sé cómo se... No me lo han dado. 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 Entonces, sé que eso que está acá me da el conjunto potencio. Pero si yo llevo dentro de la unidad, profesor, esto que está acá son subconjuntos propios. Subconjuntos propios. Para los libros. Esa es la relación matemática. Es lo que está acá. Me da 2 al 20. O 2 al 20. O 2 a la cardinal de un conjunto A. Que entonces me da los subconjuntos. Pero yo sé que esta expresión tiene un valor. Por dato, me están indicando. Por dato. Es justamente esa relación matemática que acabamos de escribir. Debe de ser igual a 125. Por si es el dato. Eso es el dato. Y ya, pues. Porque si ya sabes que lo que tiene que hacer. Lo que está recuando va a ser más. 2. Para la cardinal de un conjunto A. Igual a 128. Lo que te estoy haciendo con esto. Sabemos que en sectores te van a ayudar bastante. Y es que está un poco de intención en el ojo. Pero fíjate siempre. El conjunto de potencias tiene como base 2. También la potencia. La potencia de 2. Y 128. ¿Dónde son eso? ¿Cuánto es? 2 al A. Sí. 1. Entonces. Nuevamente el mismo criterio. Te hago recordar. A bases iguales. A bases iguales. A bases iguales. Los puntos seguidos. Tienen iguales. Entonces. El conjunto. Dicho conjunto. Dicho conjunto. Un conjunto tiene 7 elementos, tiene 7 elementos, hay uno de los alumnos, tiene 7 elementos, gracias por el nombre. En la número 6, más abajo, 6, está haciendo un diagrama de 20 euros, y bueno, en este diagrama de 21 euros está pasando lo siguiente, a ver, vamos a ver por acá, yo tengo la gráfica, tengo un poco dado la gráfica, donde hay 3 conjuntos, de esta forma, uno, 2 y 3, hay 3 conjuntos, ¿correcto? Uno de ellos tiene como nombre el conjunto A, B y el otro, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, ¿correcto? Siempre los conjuntos se notan con mayúsculas, ya lo que hemos dicho, ¿no? Se pueden pensar con el diagrama de 21 euros, como también con ya, el conjunto A está formado por los que deben son A, B, C, F. A minúsculas, P minúsculas, encuentros A, C minúsculas, y C, F. ¿No? Uno va a poner que es importante, pero en todo lo que está, seis minutos, la vamos a hablar, y es de acá. ¿Por qué no sabe usted que esos elementos perfeccionan a conjunto A? Porque mira el diagrama de Ben-Eure, el alumno. Mira, 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 mira a qué elemento está encerrando. Porque están viendo ese diagrama de Ben-Eure, son elementos de los distintos datos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con el conjunto B. El conjunto B tiene como elementos A, B y E por acá. A, C y E por acá. Pero el conjunto B también tiene como elementos al conjunto C y F. ¿Cómo sabe usted eso, profesor? Porque cuando se está pasando, me lo he quedado en el diagrama de Ben-Eure. Correcto. Veo que tengo algunos elementos encerrados, en disolvianos. Por lo tanto, todos esos elementos que están acá dentro, pero que dicen ahí. ¿Qué pasa con el conjunto C? El conjunto C tiene solamente dos elementos. Tiene dos elementos. ¿Quiénes son, profesor? Entonces, vamos a pasar nuevamente por encima del diagrama de Ben-Eure y vemos que el conjunto C tiene dos elementos. E y E. Lo que pasa es que el conjunto C pertenece a ambos conjuntos. Por ejemplo, el conjunto C pertenece a los tres conjuntos. Acuéntate, es por eso que hay dentro de la cama de Ben-Eure. Es decir, el conjunto C pertenece a los tres conjuntos. Y hay que sumarle el terminal del conjunto B. Y hay que sumarle el terminal del conjunto C. Este es el único proceso. El terminal de Ben-Eure. Es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. O sea, pues el terminal del conjunto A es cuatro. El terminal del conjunto B también es cuatro. El terminal del conjunto C por la mente. Dos elementos. La suma de todos C es unidad. Un chico. ¿No? Muy bien. ¿No? Muy bien. ¿No? 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 Gracias. 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 Número 7. Datos. Un punto A formado solo, 7 y 2, 3X más 2. 3X más 2. Punto y coma, 5Y. 5Y. Y el conjunto B, y el conjunto B está formado por los elementos de 30 y 29. 30 y 29. 30 y 29. Con la condición de X y Y son enteros. Ojo. X, Y, coma, Y pertenecen al conjunto de los enteros. ¿Qué dice? Al conjunto de los enteros. Entiendo. Entonces tiene que calcular el valor de X más y. Calcular. 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 X más y. ¿Qué se cumple, profesor? Se cumple. Por datos del conjunto A, debe de ser igual a A. ¿Todo bien? Son iguales. A es igual a B. Ojo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo escribo este conjunto A. 300. Más 2. Com. 5Y. Y 2. 1. Estos elementos que están al lado tienen ser igual a los elementos que forman derecho. ¿Correcto? Ah! Ojo. Están diciendo, de que X ingresómente E lo que tenemos que tener bastante cuidado. qué elementos iguales. Por ejemplo, si yo igualo 3X más 2 igual a 30, no me va a dar el valor de un número enteros. Entonces yo con la experiencia que tengo sé que debo igualar este elemento con este. Y este elemento lo tengo que igualar con este. Porque de esa manera nada más hay números enteros. Si yo recuerdo de la otra manera, no me van a dar la experiencia que pertenece al número. O sea, la condición que me ha vuelto acá es muy importante. Para saber qué elementos lo tengo que igualar. Ahora sí, con las pautas, con las condiciones ya bien claras, yo digo, no, a ver, 5Y debe ser igual a 30, entonces Y debe ser igual a 6. Y pues 3X más 2 debe ser igual a 29. Usted despeja y encuentra que X es igual a 7. Ahora sí puede calcular lo que es decir, me piden, me piden la suma de X más T, es decir, 7 más 6 igual a 3. Y ese es el ámbito de los alumnos. Por favor, la cámara debe estar activa para tomar la asistencia de una de ellas. Todos con la cámara activa, por favor. La niña va a tomar la foto del problema 7 que va a estar también en su cuaderno, debe estar. Recuerde que esa es la actividad de aplicación, ¿no? De esa, eso debe estar en el cuaderno en este momento. Y usted ya tiene que, pues, ya me la aporto, ¿no? No sé por qué esperan, no sé, hasta la fin de semana, algunos hasta el fin de mes para enviarme los cuadernos, pero esta última. El trabajo es diario. Ustedes saben, y te digo saber unos, de que la calificación es diaria. Ahora y luego más tarde, voy a enviar las notas, las notas, las notas de la primera semana del curso del mes. Tema 1, ¿no? Extensión y evaluación, por favor, chicos, ¿ya? Extensión y evaluación. Bueno, pues, vamos a tomar la sustencia, a ver, todo con la cámara activa. El único que se tenga la cámara apagada, le pongo a hacer el círculo de la sustencia. Todos deben estar dentro. Ahora vamos a ver. Bueno, primer tema de aritmética concluido, entonces, mis pequeños. No se olviden, entonces, mandarles sus notas. No falten mañana álgebra. Ya las notas de matemáticas están en coordinación. Ya se presentan por una de las notas. Yo ya cumplimos mi trabajo hasta aquí al domingo. Hoy día, no se olviden, entonces. No se olviden los alumnos de enviarme el cuaderno de aritmética tema 1. Hoy día toca aritmética, ¿de acuerdo? La niña Ciara, la niña, este, ¿cómo se llama esta niñita? Nayeli, que está por aquí aquí mirando. La otra niña, ¿dónde está? Arwen. Ah, Arwen no está, no la veo. Oye, niña a mi lado, por favor, no me manobre la toma, por favor. Yo te pongo 05 aquí, porque siempre usted me hace lo mismo. Usted es la única niña que siempre me pone una foto, su dato, no sé qué lo pone ahí. Debe estar su rostro, por favor. Si no, yo no me voy a poder dejar entrar. Bueno, ¿qué más está por acá? Entra clar, muy bien, clar, también está. Jaime va a confirmar. Samuel también, que terminan de participar, ¿no? Y lo que desea participar, por ese caso, me envía un mensaje en WhatsApp, ¿no? Todos tienen mi número, a todos les he dado el número, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ah, Arianna, pero mañana también tiene que estar ahí mi grupo, porque ahí es el grupo, sí. Bueno. Y todo lo que participen, los voy a apoyar también en los cursos de... ¿Qué cursos hacemos? Física y química, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Pero, niños, una cosa, antes de terminar para hacer este video, es muy importante, por favor, que no se me atrase, chicos. Juntan con lo que estoy diciendo. Entonces, solamente ahí vamos a quedar, yo lo bendiga. Con permiso. Si creemos que te x Überrasp." ¡Gracias por ver el equipo! ¡Gracias por ver el equipo! Gracias.